Fue detenido en la Ciudad de México Facundo Rosas. Él fue Secretario de Seguridad Pública aquí en Puebla, en el sexenio de Rafael Moreno Valle. ¿Y sabe por qué lo detuvieron? Porque atropelló y causó la muerte a una mujer cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre el Eje 10 en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Facundo Rosas también fue comisionado de la Policía Federal y muy cercano a Genaro García Luna sobre Facundo Rosas. En su momento han pesado señalamientos que lo vinculaban a la protección de huachicoleros durante la administración de Rafael Moreno Valle.